Ahora que nadie te quiere, que todo te sale al revés Que todos te han dado la espalda Tú quieres volver otra vez Ahora que ya mis heridas, con otros amores juré Que ya de tu amor ni me acuerdo Me quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Y de ti ya ni el saludo quiero yo Por mí que te parta un rayo Porque un tiempo me di cuenta que yo fui Un juguete, una aventura para ti Y hoy te arrastras implorando Un poquito más de mí Ahora que ya mis heridas, con otros amores juré Que ya de tu amor ni me acuerdo Tú quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Al marcharte tú me hiciste un gran favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!